El tiempo ya ha transcurrido, he cumplido mi sentencia ¡Aquí está reparante! ¡Istiense derecha! ¡Bocanilla! ¡Bocanilla! ¡Bérenle! ¡Es un tiempo de llegar al país! ¡Y sigue! ¡Enche mi abrazo! ¡Enche mi abrazo! ¡Bocanilla! ¡Bocanilla! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se quiera! ¡Bocanilla! 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 ¡Venganse al centro de ruedas! ¡Venganse Botanilla! Mis amigos, este es un Gire sí que ha cruzado la frontera, la impidirlas de la Unión Americana ¡Venganse por ahí, compártan. ¡Venganse a Botanilla por aquí, nos ponemos! ¡Venganme! ¡Este es un totazo revolucionario! Guillermo Campo! ¡Por favor siihen symptoms de ruedas! El camino fue largo, el camino fue cansado Pero hoy los destructores se están cumpliendo de la gente de Jukila. ¡Échame a Pediana! ¡Échame el aplauso para Guillermo Campo! ¡Para la botanilla de Molina!